A favor se aprueba el dictamen 29. El primero de los decretos aprobados por unanimidad fue el del estado de emergencia con los 84 votos. No es que le vamos a hacer un favor al gobierno para que vea qué cosas hace en contra de otras personas, no es eso. Si no, el de darle las herramientas para que en el futuro no haya casos que lamentar. Algunas medidas posiblemente sean criticadas porque las consideren demasiado drásticas, pero el país necesita de buenas decisiones y decisiones bien acertadas. Entre las medidas que contempla está limitar las concentraciones de personas, la suspensión de espectáculos públicos y la limitación de circulación en lugares afectados o en riesgo por coronavirus. Al entrar en vigencia el decreto, quedan suspendidas por 30 días todas las actividades académicas, tanto en el sector público como privado. Si el Consejo de Ministros así lo dispone, los empleados de las instituciones públicas y municipales suspenderán labores. Todas las medidas que toman los países, dada la rapidez de expansión del coronavirus, se vuelven obsoletas rápidamente y el estado debe estar listo. Horas más tardes, con 58 votos a favor y 25 en contra y una abstenencia, fue aprobada la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales, concretos para atender la pandemia COVID-19. Entre las medidas que contempla está que las autoridades de salud podrán prohibir mediante resolución fundamentada las reuniones de los habitantes, ordenándole se retornara a su domicilio o residencia. Estas restricciones podrán ejecutarse en un área específica del país, cuando la adopción de un cordón sanitario especial sea requerido para contener la pandemia. Quienes han apoyado estos decretos, quienes han apoyado al Ejecutivo a poder tener las facultades y los recursos que le permitan combatir de manera mejor el coronavirus, pues entonces son diputados que le están apostando a la vida, a la vida de cada uno de los salvadoreños. Esta ley de resección temporal tendrá una duración de 15 días y no restringe la libertad de expresión ni de difusión del pensamiento. Para una prórroga, el gobierno deberá rendir un informe de lo actuado, tal como lo establece el decreto. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.